El contenido de la agenda del día de hoy que viene consigo, trae consigo, informes, sendos, informes o documentos del propio Banco Central de la República Dominicana así como dos proyectos de financiamiento que totalizan 170 millones de dólares en préstamos adicionales obliga a una atención o una intervención de nosotros en el día de hoy. Es propio conversar, que conversemos entre nosotros lo que representamos a este pueblo dominicano de pocas oportunidades y que la mayoría se caen a pedazos que toda la verdad no se le dice y que vivimos en un Estado cuya economía es simulada. Vendemos por un lado una falsa estabilidad en el cambio basada fundamentalmente en el que hoy el Banco Central de la República Dominicana acumula en sus obras 11 mil millones de dólares en deuda. Una estabilidad cambiaria basada, sustentada en endeudamiento del propio Banco Central de la República Dominicana. Que por cierto, en el último periodo, el índice o la forma en la que ha ido creciendo su dedo se ha duplicado. Es más, a ese pueblo que nosotros representamos, de sus costillas se están sacando 70 mil millones de pesos anuales para pagar los intereses de esa deuda, la mayor parte al 14% de interés. Pero al tiempo en el que se vive esa realidad, la deuda acumulada del gobierno dominicano asciende hoy a 39 mil millones de dólares. Este gobierno, en seis años, ha contratado 14 mil millones de dólares. Fundamentamos un supuesto crecimiento económico en base a deuda. Peor aún, ¿sabían ustedes que este gobierno se endeuda, endeuda el país a los hombres que ustedes representan en casi 10 millones de dólares diarios? Frente a esa realidad, es la que se impone hoy. Una irresponsabilidad en la gestión de la cosa pública que llevará a que el pueblo dominicano tenga que contar bien sus costillas. Porque en la recomposición de la gran realidad que atraviesa el pueblo dominicano, algunas más, lamentablemente, le costarán. Ese esquema de generar deuda para mantener estabilidad sin poder proyectar mayores niveles de remesas, eso de mantener los lujos y la falta de responsabilidad para seguir aumentando deuda a cambio de nada, es una que nos costará mucho a nosotros si no hacemos que el estado de las cosas cambie. Reflexionemos, pueblo dominicano, colegas, senadores y senadoras. Muchas gracias.